Hola chicos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a estar enseñándoles cómo instalar la nueva fork de Chia, que como les mencionamos en el video anterior, es un Merged Meaning, no un fork. Hola chicos, bienvenidos a sus videos Chia Series. Yo soy Marvin Montana y juntos vamos a estar construyendo la economía del futuro. ¡Comenzamos! Bueno, para empezar tenemos que ir al link de Silicon Network, que ya lo hemos dejado también en el video anterior, pero lo vamos a dejar en este. Después en Relays y debemos descargar el XC. Esperamos que descargue. En este caso tengo aquí ya una base de datos que agarré de otra de mis computadoras para sincronizar rápidamente y que podamos mostrar el video de 0 a 100, mientras lo vamos instalando. Si quieren saber cómo sincronizar de 0 a 100, les dejo el video en la etiquetita. Ya una vez descargado el programa, solo queda ir a ejecutarlo. Les voy a hacer primero que nada la instalación mal para que se den cuenta de un error, porque tiene un inconveniente, Silicon, que se comunica a los mismos puertos que Spare, que es el 9444. Entonces, si ustedes tienen Spare abierto e instalan Sailcoin, cuesta bastante trabajo que se logre conectar, de hecho es casi imposible que se conecte. Lo que ustedes deben de hacer es cerrar Spare. Así que voy a proceder a cerrar Spare, a dejar que instale Sailcoin y volvemos. Y ya estamos de vuelta. Me salió un error, la verdad lo voy a dejar pasar a ver qué pasa. Y voy a darle clic a una de mis billeteras. Ya saben, igual que todas las demás, Save to Script. Y parece que ya está sincronizando. En cuanto aquí me marque un numerito, voy a proceder a hacer la actualización de la database. Bueno, después de que apareció Syncat, estaba en naranja y nunca avanzó. Apareció Not Syncat, pero veo que acá abajo siguen actualizándose los nodos, así que voy a esperar un poco más. Bueno, como pueden ver, ya está en 64 de 40 mil, lo cual es bueno porque quiere decir que ya está conectando a los nodos que son. Ya solo voy a esperar a que suba un poquito más. Y como les dije, ya tengo otra sincronizada en Silicon. De hecho, acá está su database. Solo hay que copiar estos dos archivitos. Y listo. Si tienes dudas de cómo sincronizar rápido, tenemos un video. Pueden ver que aquí ya terminó de sincronizar a varios nodos y aquí ya se empieza a poner cierto movimiento. Una vez que empieza a mostrar un movimiento aquí, empieza a sincronizar acá arriba. Así que cuando pase eso, es cuando podemos proceder a cerrar. Copiar los archivos que tengo en el escritorio, en la carpeta de Windows C. Usuarios. Su usuario. El mío es el peluca ZAPE. Silicoin. MyNet. Ya que se terminó de cerrar solito. Database. Copiamos estos dos archivos. Copiar. Pegar. Los reemplazamos. Estos son bastante rápidos. De hecho, no es tan necesario como en Chia. Porque Chia ya se tarda 3, 4 días por el tamaño de red. Esta al ser reciente, pues no tarda tanto. Pero no me gusta esperar mucho entonces. Ya debería estar listo. Ejecutamos de nuevo. Y debería saltar del 0 al 100 en un par de minutitos. Muy bien, como pueden ver, aquí va ya en 21.18. Lo cual es bueno porque quiere decir que está sincronizando. Solo tenía que llegar a las 21.32, que parece que ya. Por eso aparece Synced. Y así es como se sincroniza en un par de minutitos. Si quieren más específico, está nuestro video acá arriba. Y bueno, aquí acababa nuestro video. Pero nos encontramos con algo bastante triste. Que era que si empezábamos a farmear Sailcoin, no podíamos farmear Spare. Y si farmeábamos Spare, no podíamos farmear Sailcoin. Esto nos ponía en una decisión muy difícil. Que era, pues, o farmear Sailcoin o farmear Spare. Como pueden ver aquí, nosotros ya lo logramos. Ya logramos minar ambas al mismo tiempo. Así que, les voy a enseñar rapidísimo. Para que no se depriman como nosotros. Y fue bastante complicado encontrar la solución. Pero bastante sencillo de solucionar. Lo único que hay que hacer es ir a cualquiera de los dos. Yo de preferencia utilice Sailcoin. Sería la carpeta C, usuarios. Es usuario que en mi caso es el peluca sabe. Sailcoin, mined, config. En config está el artículo config.jam. Lo van a abrir, editar. Clic derecho. Ver. Ah no. Clic derecho. Editar. Y les queda algo así. Yo lo tengo así porque, pues, hay carteras y cosas así. Lo que deben de hacer es edición, buscar. Van a buscar el puerto 9444. Como les comenté al principio. Este puerto es el que utiliza tanto Spare. Como el que utiliza Sailcoin. Entonces, parece que se cruzan entre sí. Y lo que vamos a hacer es edición. Reemplazar. Ponemos 944. Reemplazamos con 444. Van a dar siguiente, reemplazar, siguiente, reemplazar, siguiente, reemplazar, siguiente, reemplazar. Me parece que es 4 o 5 veces. Después de que hayan hecho esto, van a dar a archivo. Y guardar. Van a cerrar. Esto claramente con Spare. Y con Sailcoin cerrados antes de hacerlo de la config. Cierran Sailcoin. Cierran Spare. Hacen lo de la config. Guardan. Y entonces ya pueden abrir Sailcoin y Spare. Pasa algo bastante raro. Que me parece que es por la configuración del GUI. Como pueden ver aquí. Sigue diciendo que se está conectado en el puerto 9444. El 9444. Lo cual no es cierto. Porque cuando pasaba eso, pues no me permitía sincronizar. Entonces. Van a cambiarlo por 4444. O alguno que ustedes quieran. Yo utilicé ese y me funcionó bastante bien. Y listo. Ya que guardamos. Podemos abrir Sailcoin. Podemos abrir Spare. Y como pueden ver ya. Nos permite sincronizar las dos. Así que. Así que esperamos les sea de ayuda. Tanto a ustedes como para los desarrolladores. Que en su próxima beta ya saquen. Una config que venga con otro puerto. Para que no tengamos estos problemas. Y podemos minar directamente descargándola. Y ya por último. Ya vamos en 100 suscriptores casi. Una vez que lleguemos a 500. Liberamos el video. Y les mostramos como hacer el rig para Chia. Para 32 discos. Así que ya saben. Compartan. Denle me gusta. Suscríbanse. Y. Hasta el próximo video.